No llores, no llores mi niña, por culpa de aquel adiós Vive hoy con alegría, olvida ese falso amor Hay va, sonido rojinegro, de Eduardo y César Gutiérrez Chucho Ponce, es, cumple, magnífico de corazón Sé que tienes una pena, por culpa de aquel adiós Miedo, dolor y te condena, a sufrir por ese amor Niña con tus pocos años, voy a tratar de comprender Si ese amor fue solo engaño, con tu venta, otro querer Guillermo Morales, sonido, duendecito El leico, de Santa Lucía No llores, no llores mi niña, por culpa de aquel adiós No llores, no llores mi niña, por culpa de aquel adiós Tu dolor hoy no termina, pero pronto un nuevo amor No llores, no llores mi niña, por culpa de aquel adiós No llores, no llores mi niña, por culpa de aquel adiós Vive hoy con alegría, olvida ese falso amor No llores mi niña, por culpa de aquel adiós Y un éxito más, del internacional Rojas, rojas, rojas Sé que tienes una pena, por culpa de aquel adiós Y el dolor hoy te condena, a sufrir por ese amor Niña con tus pocos años, voy a tratar de comprender Si ese amor fue solo engaño, te tomen a otro querer No llores, no llores mi niña, por culpa de aquel adiós No llores, no llores mi niña, por culpa de aquel adiós Tu dolor hoy no termina, pero pronto un nuevo amor No llores, no llores mi niña, por culpa de aquel adiós No llores, no llores mi niña, por culpa de aquel adiós Vive hoy con alegría, olvida ese falso amor Oh, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah No llores, no llores mi niña, por culpa de aquel adiós